ah caigan aquí hacia las caballas nnw hay gente aquí wey A ver. Ah mira. Me seguimos. Este pendejo. A la boca de lobo. A la gente. Aquí estaba. A la zona de uno. ¿Y la apuntar que procede? Me rompe el casco. Me rompe el casco. Cuidado. Falta otro. Falta otro. Deja otro para atrás. Me chingados ahí. A la vi. Buena. Buenísima. Vamos. Se movió. late... ... Van tres usando... Humanos. Estoy diciendo que van tres usando. No pasa. No. No pasa. Colonas. Puedes. 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 ¡Gracias, Axelion! ¡Ah, se movieron! ¡Se movieron! ¡50 dólares! ¡Estuve! ¡Peteo! ¡Paro! ¡Muy buena, muy buena! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Hay tengo que desesperarse, como por la verga Este programa que yo conozco el vato, y el vato tiene... ... una madre para que se te forma el link ¡Tú, suscríbete! ¿Cómo, cómo iba la roga? LA LENNA ¡Eheh! ¡Eheh!